En este vídeo vamos a ver cómo extraer subconjuntos de datos de un data frame. Nos puede interesar en un momento dado extraer todos aquellos datos que se obtuvieron en una determinada parcela, en una determinada fecha o que cumplen una determinada condición. Para hacer esto vamos a trabajar con un fichero de datos que ya conocemos, el fichero de datos que utilizamos para el ejemplo de regresión. Bueno, recordémoslo rápidamente, se hizo pasar aire con distintas concentraciones de CO2 por encima de unas plantas de trigo y se midió su absorción. Y esto se hizo en dos localizaciones distintas. Bien, un poco de recordatorio de algunas cosas que habíamos hecho ya. Si queremos acceder a todos los valores de la variable de la columna de concentración, escribimos concentración y vemos cuáles son sus valores. Si queremos acceder a un valor determinado, por ejemplo, a la primera posición, lo escribiríamos de esta manera, y obtenemos la primera posición. Si queremos obtener las cinco primeras posiciones, lo escribiremos 1, 2, 5, y esto nos incluye todos los valores entre las posiciones entre la primera y la quinta incluidos. Y tenemos, efectivamente, las cinco primeras posiciones que coinciden. Y si queremos extraer el valor primero y el quinto, tendremos que utilizar la función C, concatenate, de esta manera, C, entre paréntesis, 1,5. Y extraemos la posición primera y quinta de la variable concentración. También vimos cómo trabajar con variables lógicas. Por ejemplo, podríamos obtener una variable B, lógica, con valores cierto o falso, true o falso, según sean mayores, verdadero, o menores o igual que 100. Tenemos falso para los primeros cuatro posiciones y verdadero para todo el resto de las posiciones. Bien, vamos a ver cómo extraer subjuntos de datos. Volvamos a la variable, a la columna concentración, y podemos intentar extraer todos aquellos valores de la concentración para los cuales la concentración es igual, recordemos, dos iguales, dos símbolos de igualdad, igual a 100. Y este es un ejercicio un poco interesante porque ya sabemos que cuando la concentración vale 100, vale la 100, pero podríamos utilizar este resultado para cosas un poco más interesantes. Por ejemplo, intentar extraer todas las absorciones para las cuales la concentración es igual a 100. Y en este caso tenemos el valor de la absorción para los tres casos en los cuales la concentración es igual a 100. O podríamos intentar extraer la concentración cuando la concentración es mayor que 100. Aquí obtenemos todos los valores para los cuales la concentración es mayor que 100. Antes habíamos generado la variable B, que nos codificaba según la concentración fuera mayor o menor o igual que 100. Bien, podemos extraer todos los valores de la concentración para los cuales la variable B es igual a dos valores a true, es decir, que es verdadera, es decir, que es mayor que 100. O cuando es falsa, es decir, cuando es menor o igual que 100. Bien, volvamos al data frame. D.apps es un data frame. Vemos que podemos acceder a sus valores mediante su fila y su columna. Por ejemplo, el valor de la primera fila y la primera columna será el valor 75. Si ejecutamos este comando, tenemos que efectivamente valer 75. Si queremos acceder a todos los valores de una fila, vemos de apps y entre corchetes uno coma y nada más, dando a entender que todas las columnas están incluidas. Y si queremos acceder a todos los valores de una columna del data frame, dejaremos el valor de las filas en blanco y pondremos la columna o las columnas que queremos acceder. En este caso, la primera columna, obtenemos todos los valores de la primera columna, es decir, todos los valores para la columna concentración. Vamos a ver cómo podemos extraer un subconjunto de este data frame. Por ejemplo, vamos a intentar extraer de .apps todas aquellas filas para las cuales la concentración es igual a 100. Esto lo haremos para todas las columnas. Por lo tanto, dejamos el espacio de las columnas en blanco. Y en este caso tenemos los tres valores para los cuales la concentración valía 100, las tres absorciones correspondientes y las tres localizaciones. Podríamos extraer el subconjunto de datos para los cuales B es falsa, es decir, la concentración no es mayor que 100, es decir, es menor o igual que 100. Y obtenemos el mismo resultado que antes añadiendole el primer valor para el cual la concentración era menor que 100, era igual a 75. O podríamos extraer todos los valores para los cuales la localización es igual a 1. Y tenemos todos los valores de concentración y absorción para los cuales la localización es igual a 1. O bien, todos aquellos para los cuales la localización no es igual a 1, con el operador, el punto de exclamación que nos hace la negación. Y en este caso tendremos las localizaciones igual a 0. Esto lo podemos poner en un data frame. Por ejemplo, podríamos colocar el data frame de .apps.localización1 todos aquellos valores para todas las columnas para los cuales la localización es igual a 1. Y tenemos un nuevo data frame de .apps.loc1 Es un nuevo data frame que tendrá el subconjunto de datos de .apps para los cuales la localización es igual a 1. Seguimos. Podemos obtener la media de la absorción y esto es un valor. Pero también podríamos obtener la media de la absorción para todos aquellos valores para los cuales la concentración es igual a 100. O podríamos obtener la media de la absorción para todos aquellos valores para los cuales la concentración no es igual a 100. Finalmente, otra posibilidad de la extracción de subconjuntos de datos es trabajar, por ejemplo, con la obtención de modelos. Podríamos ajustar en el modelo 1 la absorción en función de la concentración, pero solo para la localización cero. Y en este caso especificaremos que nos recoja solo los valores de la absorción y de la concentración para los cuales la localización es cero. Ejecutamos este comando, podemos ver el modelo, podemos obtener más información, por ejemplo, la ANOVA, los coeficientes, el sumario, etc. Podríamos haber escrito lo anterior de una manera un poco más compacta y en lugar de especificar que queremos la absorción cuando la localización valga cero y la concentración cuando la localización valga cero, podríamos haber escrito modelo lineal de la absorción en función de la concentración y utilizando qué datos, los datos de .apps, siempre que la localización sea igual a cero. Todas las filas para las cuales la localización es igual a cero y en todas las columnas. Si ejecutamos esto, obtenemos exactamente el mismo resultado que habíamos obtenido antes. Y con esto damos por finalizado el vídeo.